I went too far when I was begging on my knees Bueno, pues antes de estar desempleado yo estaba en el sector de la logística y bueno, pues cuando llegó la crisis, pues a causa de la reducción de personal en prácticamente todas las empresas pues me había abocado a estar desempleado Llevaba ya 5 o 6 años en el desempleo, por lo cual estaba ya bastante desanimado y por mediación del INE me pusieron en contacto con comisiones obreras, con el sindicato y con su plan de formación pues me ayudaron, me pusieron en contacto con empresas me aconsejaron que me formara, me orientaron bastante en todo el proceso y bueno, pues a raíz de eso pues conseguí pues eso, entrar otra vez en la red del mercado La verdad es que estoy también en otro gremio pero también empecé en el sector de distribución en una panadería, en un horno, horno pasquillas más concretamente y a raíz de incorporarme a la empresa pues me estoy reciclando un poco, estoy adquiriendo conocimientos de repostería y bueno, es un mundo que me empieza a apasionar y la verdad que estoy muy contento Con los métodos tradicionales de la antigüedad de puerta a puerta a puerta a puerta es muy complicado tienes que llevarte de profesionales que se dedican a esto y que bueno, que te van orientando y llevando por el camino, incluso presentándote a empresas y demás Yo aconsejo a todas las personas que se pongan en contacto con comisiones o cualquier otro agente social que le pueda resolver la situación ¡Suscríbete al canal!